Les presentamos las noticias de hoy miércoles 5 de abril La Organización Mundial de la Salud alerta un aumento de mosquitos que transmiten dengue en Europa y Cono Sur La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles de que los mosquitos del género Aendes Que transmite enfermedades béricas como el dengue, la chingunguía o el zika Son cada vez frecuentes en zonas del Cono Sur de Sudamérica y en el sur de Europa Reportan fila de 5 kilómetros en viaje Palín-Escuintla por viajes de veraneantes Autoridades de tránsito de Villanueva reportan que el paso en la ruta al Pacífico Se mantiene fluido este miércoles santo, tanto hacia el norte como al sur Sin embargo, en el viaje de Palín-Escuintla se ha formado una fila de vehículos de unos 5 kilómetros Debido a los viajes de veraneantes hacia las costas Aparte, en el central de Mayoreo del Sur se reporta alta influencia de personas que buscan autobuses Para dirigirse a distintos puntos de la costa del Pacífico Efectúan cateos por denuncia de robo de transformadores La Agencia contra el Hurto de Energía Eléctrica A escrita a la Fiscalía del Distrito Metropolitano Finalizó de aligencia en inmuebles en Ciudad San Cristóbal, Zona 8 de Misco El Ministerio Público informó que en coordinación con la PNC Se logró la incautación de 164 transformadores Además, placas y calcomanías nuevas que identifican Transformadores reconstruidos y placas identificadoras Ya utilizadas de las cuales se investiga su procedencia El operativo se desarrolló con el objetivo de recabar indicios para fortalecer las investigaciones Que se realizan en seguimiento a una denuncia de robo de transformadores En casos distintos, capturan a presuntos responsables de homicidio Y promoción o estimular a la drogadicción Investigadores de la Dipanda capturaron a Rubiño de 18 años En el barrio Arriba, Magdalena Milpaz Alta Zacatepeque Por ser solicitado por un juzgado de ese departamento Por el delito de homicidio En otro caso, en la terminal de autobuses de Antigua Guatemala Zacatepeque, a través del dispositivo MI3 Policías identificaron a Juan de 37 años Establecido que tiene una orden de captura Por el delito de promoción a estimular a la drogadicción De fecha 22 de febrero PNC realiza requisa e incauta droga Policías de la Comisaría de Altavera Paz Junto con investigadores de la DEI y Dipanda Con apoyo del Ministerio Público Realizaron una requisa en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Cobán En ese lugar, también identificaron a Ismael Sánchez Alvarado de 30 años Por tener 15 bolsas con marihuana Juan Alexander Vicente Leal, de 24 años Tenía una bolsa con cocaína Y Arnulfo Horacio Chocchun, de 21 años Tenía 27 colmillos con cocaína Los tres son privados de libertad Y nuevamente fueron puestos a disposición del juez De turno Para más información, visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo